¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrevistaremos a Álvaro Ventura de Moveo, una empresa de Madrid empeñada en ponerle las cosas fáciles a quienes quieren empezar a moverse en bici por la ciudad. La radionovela de Verónica llega a su sexto episodio. La chica que no sabía montar en bici sigue enfrentándose a sus miedos. Creíamos que se habían acabado los despropósitos informativos de la prensa seria, pero no. Siento deciros que hoy vuelve a Oncetugos la sección Noticias Sin Rigor. Aunque ya va haciendo más frío, no hay fin de semana sin Ruta MTB. Cali Reyes nos tentará una vez más con el regorrido que organizarán este próximo sábado de Cercedilla a El Escorial. En la bici y el cine volvemos a contar con el maestro Mariano Marín, quien nos hablará de la película belga de los hermanos Dardín, El Niño de la Bicicleta. Alberto Jens, de Más que Parches, nos hablará hoy de cómo transportar todo tipo de equipaje en nuestras bicis. Manu Irón nos trae hoy una novela publicada por su editorial La Biciteca. El libro se llama El Alpe duet y su autor Javier García Sánchez. Y finalizaremos con el excusómetro y en esta ocasión desmontaremos la excusa de que en bicicleta se tarda mucho. Estáis escuchando Darwinians Radio Bike y esto es Oncetugos. Una semana más, la actualidad ciclante está presente aquí en Oncetugos, de la mano de Miguel Samperio. Buenas tardes otra vez, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las noticias en torno a la bici? Venimos cargaditos. Una buena selección. Comenzamos. Vamos. Una apuesta para que las mujeres adultas aprendan a montar en bicicleta reforzando su autonomía. Sin cadenas es un proyecto dedicado a mejorar la movilidad urbana de las personas a través de fomentar el uso de la bicicleta. Muchas personas adultas, la mayoría mujeres, no han aprendido a montar por diferentes cuestiones, muchas relacionadas con límites de género. Bueno, un bonito proyecto crowdfunding que está disponible en la web goteo.org, localizado en Sevilla y promovido por un colectivo llamado Santacleta. De acuerdo. Están buscando, bueno, acaban, o en estos momentos llevan 2.090 euros obtenidos, necesitan 6.080 y tienen 51 cofinanciadores que, bueno, animamos a acceder a la gente para apoyarles. ¿Cuántos días hay de plazo para apoyar el proyecto? Vamos aquí. Quedan 26 días y, bueno, pues eso, en goteo.org, amigos y amigas, tenéis la descripción con vídeo del proyecto. Sí, pero ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Para qué les doy yo dinero? Quiero saber. Bueno, pues se les va a editar una guía que recopile los cuatro años de experiencia enseñando a personas adultas en montar en bici para sistematizar los conocimientos y que el método de enseñanza pueda ser replicado por cualquiera. Nuevos cursos de formación para que las personas adultas aprendan a montar en bici y reparación y reparto de bici entre personas que no puedan acceder a ellas. O sea, que realmente son tres proyectos lo que tienen ahí al precio de uno. Sí, ahí está. Es muy interesante. Hay una descripción amplia y, bueno, Santa Cleta está promovido por una chica que se llama Isabel Porras y está dedicada a la coordinación de los proyectos de movilidad, alianzas con otras organizaciones y es la responsable de los proyectos de comunicación, de los convenios y del trabajo en la red con otras organizaciones como a Contramano, Asamblea Ciclista de Sevilla, Cruz Roja, Ayuntamiento, etc. Creo que este es un tema que luego con la entrevista a Álvaro Ventura deberíamos de comentar. Está muy relacionado con lo que él hace. Después lo comentaremos. Más noticias, Miguel. Vale, vamos por aquí. Alcalá de Henares y aceras bici. Esta es buena, esta es buena. Es interesante. Alcalá de Henares estudia convertir las aceras bici en espacios para personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento de este municipio ha desaconsejado el uso de las aceras bici por considerarlo un claro peligro para los peatones. Hace tiempo que se dieron cuenta de que las aceras bici construidas hace años era una infraestructura nefasta e incluso llegaron a desaconsejar su uso por suponer un peligro para los viandantes. Ahora, mientras trabajan en la dirección de establecer calles 30, ya hay varios ciclocarriles implantados allí, estudian la posibilidad de darle otro uso a estas aceras bici. Y bueno, pues bonita forma y conveniente de retirar esta infra. Es una de esas noticias que dices, Dios mío, son las típicas reivindicaciones que parecía que nadie iba a hacer porque ningún ayuntamiento se iba a atrever a decir lo que hemos hecho ha sido tirar el dinero. Bueno, Alcalá de Henares lo ha hecho tal cual. Ha dicho, hemos tirado el dinero en algo que no sirve. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Al contrario. Está bien saber rectificar y además yo creo que es el inicio para varias rectificaciones. La siguiente que esperamos es la de Madrid, que ya se oyen tambores de que algunas aceras bici pueden ser desmanteladas. Añadiría una cosa más. Ahí se está comentando el peligro para los peatones, pero siempre hay una réplica. Ya, pero más peligro corren las bicis que con los coches. Desde aquí tenemos que decir que no es así. Sí, es decir, el peligro que corre una bicicleta yendo por una acera bici también es un peligro relacionado con el tráfico a motor. Los cruces gestionados desde una acera bici son muy peligrosos. Exacto. Basta con buscar noticias de atropellos de bicicletas y tal y la cantidad de ellos que son de bicicletas saliendo desde una acera bici es sorprendente porque los coches no te ven. Eso es un peligro. Ir por la acera no se traduce en ir por el aire ni ajeno a convivir y a relacionarse con el resto de actores de la vía en ciudad. Pues esto es importante recalcarlo de que no es seguro, por favor, circular por ellas. Así es. De todas formas, este titular que se reconvertía como espacio para personas con discapacidad, ¿lo veis así o caéis tan tranquilos? Es decir, las personas con discapacidad solo van a poder circular correctamente por esos tramos. Es un poco también... Deberían ser todas las calles accesibles para personas con discapacidad. Claro, yo creo que ahí hay una idea que yo creo que es de donde sale este titular un poco malinterpretando la idea original, que es destinar estos espacios que tienen un asfalto más liso de las aceras a personas de movilidad reducida, que no discapacidad, que es distinto. Estamos hablando de no solamente gente de silla de ruedas, que es lo primero que uno piensa, sino yo que voy con mi hija paseando el carrito. Que muchas veces en las aceras que hay tengo problemas porque se me atascan las ruedas, no se cabe, o gente que va con una maleta... Ya te digo ya. O sea... Pero no digo que todas las aceras de cualquier... Claro, todas las aceras... Sí, lo que pasa es que el hecho de ser aceras bici pues tienen una continuidad y una textura lisa y pavimentada que para la gente que va a enseñar... Para el carrito de la compra. Claro, el carrito de la compra como le pasa a la portera. Recordemos que también hay muchos médicos que recomiendan a la gente mayor ir por las aceras bici porque el asfalto que tienen es más fácil de caminar. Entonces aquí llega la siguiente reflexión. ¿Por qué no hacemos todas las aceras del material de la acera bici? Que no es algo tan extraño, váyanse ustedes a París... A Francia, exacto. Claro, o sea, las aceras ahí están asfaltadas. No están con baldosas descolocadas como aquí. Que es que el otro día vi a una señora pegarse una toña y miraba en plan de ¿Quién me ha tirado el suelo? Y era una baldosa descolocada. Y aprovechamos para recordar que no nos envíen tweets en Bici por Madrid con una foto de una persona andando por una acera bici que se ha comido una acera y un ciclista que se queja porque le invaden su espacio cuando esa acera bici se ha liquidado el espacio peatonal. No, no es la idea. Pero creo que tienes una noticia que está muy relacionada con este. Sí, de hecho, bien a colación, la DGT prohíbe que los vehículos de movilidad personal circulen por las aceras. Es decir, la DGT prohíbe lo que Alcá de Rares quiere hacer. No, por las aceras ya no, voy a detallarlo. La Dirección General de Tráfico acaba de publicar una instrucción para intentar ordenar la circulación de vehículos de movilidad personal. Y aquí se engloban patinetes eléctricos, Segway, sillas con motor eléctrico para personas con movilidad reducida, esos scooters, entre otros. Hasta ahora envuelta en una laguna legal. Estos vehículos están tomando todos los espacios públicos sin ningún tipo de criterio de circulación, tanto las aceras como las calzadas. En Barcelona ya se está regulando, mediante ordenanza, sacar los Segways de las aceras. Es decir, los Segways tendrían que ir por la calzada en Barcelona. Es decir, estamos ahora todavía discutiendo el conflicto de que una bicicleta vaya a 20 por la calzada y ahora vamos a empezar a meter patinetes y tal que van como a 10. Va a ser divertido el panorama. La bicicleta va a ser el menor de los problemas. Pero esto siempre se refiere a vehículos con algún tipo de motor. Sí, sí, realmente vehículos de desplazamiento de una persona y con un motor, como Segway, como son estos scooters. Acordaros el caso del Langui con los autobuses del consorcio de transportes y todo esto. Bueno, tenemos más noticias. Continuamos. Primer paso para la ampliación de Bicimad, el sistema de bici pública de Madrid. El Ayuntamiento saca concurso la expansión a más distritos de alquiler de bicis públicas. Se ha hecho público un pliego de condiciones generales, que ya está cerrado a fecha de, o sea, la participación de empresas a fecha de 11 de noviembre, para la presentación de proyectos que, de primeras, deberán costar de dos partes. Un estudio de campo y análisis de demanda, referido a las necesidades de los usuarios potenciales del servicio en los nuevos distritos y barrios. Y una propuesta de implantación, atendiendo, por ejemplo, a la infraestructura ya existente, a las vías ciclistas actuales, particularmente el anillo verde ciclista, o a la conexión con las estaciones y otros medios de transportes públicos. A este respecto, destaca sobre lo demás una apreciación que parece responder a la aspiración de Carmena de la ampliación de Bicimad apuntarse hacia los campus universitarios. Es que ahí, o sea, me estaban aquí aguantando para no cortar a Miguel. Saltan las alarmas. Pero saltan las alarmas. Es decir, las condiciones que tiene ese pliego, nosotros lo hemos leído, porque somos muy buenos periodistas y los hemos estudiado a fondo, son unas condiciones de bici pública que ya establecía el Plan Director Ciclista en el 2008, cuando no se sabía si realmente la bici pública iba a tener sentido y era muy conservador. Es decir, vámonos cerquita de los parques, del anillo ciclista, para que tengan por lo menos un poquito de uso. No vaya a ser que la gente tenga miedo, que no las usen, vámonos a lugares donde hay, dice el pliego, también gente joven, que puedan querer coger la bici. Es decir, ese tipo de planteamientos, ¿no? Claro, cuando Bicimad ya existe, cuando Bicimad, el problema que tiene no es precisamente falta de uso, sino al contrario, que está petado y que lo que faltan son bicis, que ves todo tipo de gente de todas las edades yendo por todo tipo de calles, por el Paseo de la Castellana, ves señoras con canas ya metiéndose entre medias del tráfico, no cabe más reflexión que, ¿qué coño nos estáis contando? Bueno, vamos a ver algunos detalles del proyecto. Perdona Miguel, de todas formas esto es una cosa del periodista de La Razón que publica esta noticia. No, 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 los pliegos de condiciones dicen expresamente todas esas circunstancias de que esté cerquita del anillo. Lo hemos estudiado, pero lo del campus universitario no, porque a mí me consta que el Ayuntamiento sabe perfectamente que sería el fin de Bicimad si llegara, lo saben, como el fin de Bicimad, si llegara al campus universitario, o sea, que petaría el sistema. ¿Explicar por qué? ¿Por qué no se puede llevar, a ver, gente que demanda una y otra vez que llegue Bicimad a la ciudad universitaria? A ver, se puede llevar, lo que pasa es que ahora mismo, en Madrid el sistema está teniendo en torno a 8 o 10 usos por cada bicicleta al día, es decir, una bicicleta alguien llega, la coge, la suelta, la deja, podemos llevarla hacia universitaria, pero ahí nos vamos a limitar a la mitad, a 4 usos al día, es decir, llego por la mañana, a la hora de comer se vuelve lo del turno de la mañana, vuelve lo de la tarde y a la noche, y se acabó. Que no está mal, pero hay zonas donde se puede hacer antes, que pueden seguir teniendo esos 10, 12. El tema es la rotación, es decir, los 20 primeros que lleguen a Moncloa a las 7 de la mañana, cogerán 20 bicis, irán hacia universitaria, ahí se quedarán, o que dependamos de furgones. Claro, pero si bien, hasta que venga el reparto puede pasar una hora, y ya ha pasado la hora de entrar a clase. Entonces, no es que no se pueda, es que hay sitios donde mucha más gente la va a usar antes. Ahí está. Y luego, luego ahí, tiene la noticia también otro punto, que es para analizar, que son las encuestas, de dónde hace falta ampliarlo. Vamos a detallar, bueno, el proyecto son unos 40.000 euros, y los criterios para luego la adjudicación, pues está el precio, el número de encuestas, eso que te indicabas, que serán mínimas 5.000 encuestas telefónicas, cosa que dudamos mucho de la utilidad de hacer encuestas telefónicas en estos distritos, y es un mínimo, que se puntúan con 5 puntos más al que presente la oferta con más. Vamos a explicar esto de las encuestas. Por tanto, 40.000 euros, 4 meses máximo de plazo para el proyecto, el que lo acorte la empresa que proponga menos, pues se le da más puntos. Hay un criterio social también, que bueno, eso está ya fuera de nuestro análisis, ¿no? Pero, vamos con ello. Si hacemos unas encuestas por distritos, es decir, vamos a coger, qué sé yo, las tablas, ¿no? Que está el distrito... Foncarral. Foncarral, que ahora mismo no tiene pícima, diciendo, venga, vamos a hacer una encuesta a los residentes de Foncarral para ver si van a coger bici más o no. La demanda de cualquier barrio de Madrid es tan alta en función de las pocas bicis que hay disponibles, que es que da igual. O sea, porque es que da igual que en un barrio haya 50 personas dispuestas a coger la bici y en otro haya 500. Si solo hay 10 bicis, es que lo vas a petar en cualquiera de esos barrios. Eso, primer fallo. Segundo, tú en Foncarral te vas ahí, llamas a los residentes, pero no vas a contactar con la gente que trabaja en Foncarral. Pensemos en todas las empresas que hay en las tablas, que muchos van a venir desde otros lugares que no son Madrid. A esa gente, como la contactas con encuesta telefónica a residentes, no puedes. Y esos van a ser buena parte de los usuarios de Bicimad y, además, que van a ayudar a reequilibrar el sistema. Porque son, los residentes lo llevan hacia un lado y los que trabajan la llevan en sentido contrario. En barrios, por ejemplo, he sido con el caso de las tablas. Es decir, el residente va a salir por la mañana, se va a llevar la bici y alguien que venga de Tres Cantos va a llegar, qué sé yo, a la estación de Foncarral y va a coger una bici en sentido contrario. Eso no va a salir en las encuestas. Entonces, esas encuestas... Y hay ese momento en el que llamen a la portera, al teléfono, ¿eh? A casa, por la mañana, ahí con el guiso y llamando a la señora. ¿Usted quiere Bicimad para usted? Yo, aquí, todo lo que esté gratis, pues muy bien. Es decir, vamos a... No, esto ya... La encuesta será más fina, evidentemente. Sí, sí, bueno. Pero no estamos hablando de un estudio de demanda serio. Porque sin para eso tiene mucha más utilidad coger las secciones censales, ver cuánta gente vive, ver cuánta gente trabaja por una censal. Es decir, aquí hay rotación. Y aquí las bicicletas se van a mover sin necesidad de camión. La de las encuestas va a ser una... Eso se detecta mejor que con encuestas, está claro. Sí, para que nos vamos. Que no vamos de programa. Bueno, de todas formas, como la gestión de la Bicicleta Pública en Madrid la lleva ahora la Empresa Municipal de Transportes, ya os avanzo que en próximos programas, no sabemos cuál, contaremos con la presencia de su gerente. ¿Qué su gerente? Es su gerente que venga aquí el gerente de la Empresa Municipal de Transportes al que le podemos... Al que asaremos a preguntas, quiero decir, ¿no? Bueno, no lo podría decir así, pero bueno, le podremos plantear todas nuestras dudas en torno a este pliego de condiciones que no os ha gustado nada, por lo que veo. Poco, poco. Bueno, dejamos más detalles, ahí lo dejamos por hoy, Juan. Vale, no hay más actualidad ciclante, pero lo que sí tenemos ahora son noticias sin rigor. Noticias sin rigor Un espacio dedicado a sacar los colores de la prensa seria que se atreven a hablar de movilidad y no tienen ni puta idea. Pensábamos que por fin lo habíamos conseguido, que toda España estaba pendiente de la sección del programa Noticias sin rigor y que todos los periodistas ya habían afinado tanto, tanto sus artículos que ya no necesitaríamos jamás tener que volver a decir esto. Pero, una vez más, nos hemos equivocado. Seguimos haciendo falta y sigue habiendo periodistas que escriben sin rigor sobre la movilidad. Vamos a ver un caso que ha habido esta semana, que ha salido además en varios periódicos, en La Vanguardia, por ejemplo, o en El Mundo, con este titular. El uso del automóvil para ir a la ciudad se triplica en un año. Se triplica en un año, nada menos. Es decir, los coches que había el año pasado para entrar a Madrid, ahora son el triple. ¿Lo han notado? ¿Han visto que hay tres veces más coches? Y a nivel nacional. Y a nivel nacional, no solamente en Madrid. Esto es un estudio a nivel nacional. Es desconcertante como poco. Simplemente esto debería hacernos saltar las alarmas de que aquí hay un posible caso de noticias sin rigor. Ya el cuerpo de la noticia deja claro que el periodista es más de letras que de números. Porque dice así, casi la mitad de los españoles se mueven habitualmente en entornos urbanos e interurbanos. Dato que ha aumentado más de un 50% durante el último año. Vamos a ver, voy a volver al titular. El uso del automóvil para ir a la ciudad se triplica en un año. Vuelvo al cuerpo de la noticia. Ha aumentado un 50%. A ver, el 50% no es el triple. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Como este texto ya da poca fiabilidad, nos hemos ido a la fuente de la noticia que es un estudio que ha hecho Alphabet, pronunciase con PH, Alphabet, que es quien publicaba este estudio, que lleva tres años haciendo una encuesta. La encuesta son 200 personas en cada una de las ciudades de Coruña, Valencia, tal. Y en el caso de Madrid y Barcelona, aparte de las 200 de ciudad, hacen otras 200 más para el área metropolitana. Y ahí es de donde salen estos datos. Y efectivamente, el dato que publica Alphabet es tal cual ese. Es decir, que el año pasado usaban en torno a un 20 y tantos por ciento de personas, la gente, el coche, para entrar a la ciudad. Y este año son un 60 y pico por ciento. ¿Vale? Cuando uno mira los datos, ves que se va sumando el 65% por aquí, el 50 y tantos por ciento, un 10% y tal, te salen más de un 100%. No asustarse, no asustarse. Es una respuesta multimodal. ¿Qué significa eso? Que la gente puede elegir los varios medios de transporte que usa. Es decir, a veces uso el coche, a veces uso el metro. Eso puntúa doble. ¿Vale? Por eso salen más. Ahí no está la falta de rigor. La falta de rigor está en que, cuando hemos ido a los datos de Madrid, nos salen cosas tan desconcertantes como que el uso del coche se ha triplicado. Pero hay más, por ejemplo, el uso del metro ha descendido, un 3, un 4%. El uso del autobús ha bajado del orden de un 30%. Que ya eso nos tendría que hacer, saltar todo tipo de alarmas. Pero es que hay más. El uso de cercanías se ha multiplicado por 4 del año pasado. ¿Van ustedes en cercanías? ¿Han notado que ahora hay 4 veces más viajeros en hora punta que el año pasado? No, porque no caben. Eso para empezar. Y ya el que nos afecta, la bici. Según esta encuesta, el 8% de los madrileños van en bici habitualmente a su trabajo. El 8%. Es decir, estamos por encima de Sevilla, según esta encuesta. O sea, no, no puede ser. Es decir, aquí el estudio de Alphabet está fallando. Nos hemos puesto en contacto con Alphabet, que se ha escudado en la empresa, que a su vez ha hecho la encuesta. Es decir, no, no somos nosotros, son ellos que... No, 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 a ver, no puede ser. Si la empresa lo hace mal, le pasa un estudio a Alphabet, Alphabet ve aquello, no le salta las alarmas, se lo pasa a la prensa. La prensa no le salta las alarmas. No puede ser que tengamos que venir aquí unos mindundis, en una radio que no se escucha más que por internet, a sacar los colores a todo este... Sin Dios. ¿Puedo dar un golpe en la mesa, Marcos? Así, que se escuche bien ahí. Es que me exalta. No puedo menos que... Ahí va, una grita. Una, Dios. No puedo menos que perder el rigor y la seriedad de esta sección, que nos afecta, porque es que es... Voy a tener que hacer una pequeña anécdota que me contaba mi padre sobre un caso de un informe que se publicó en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el cual contaba que Canarias se dedicaba a importar cientos de miles de plátanos de Suecia todos los años. Claro, ese informe, cuando llegó a las puertas del ministro, el secretario se le ocurrió ojearlo y dijo ¿Qué coño es esto aquí de Canarias importando plátanos de Suecia? Le echó la bronca al subsecretario, que a su vez echó la bronca al siguiente de la cadena, así hasta llegar al último Mindundi, que se había equivocado en un signo más, poniéndolo en signo menos, como es normal. Efectivamente, ahí ha habido un error de base, pero había una cadena entre medias en las cuales nadie ha hecho su trabajo. Entonces, es posible, todo lo que después de estar viendo estos datos, estamos llegando a la conclusión de que es posible que el año pasado, de que se dice, no, esto suena fatal, es posible que el año pasado el dato de 2015 se refiriera, en el caso de Madrid, por ejemplo, al área urbana y que en este caso hayan cogido todo el conjunto, la área metropolitana, porque sí que los datos de área urbana se corresponden con los datos que tienen. Pero es que incluso si no supiéramos eso, bastaba con preguntar a las fuentes. Nosotros hemos preguntado al consorcio de transportes que estuvo presente en la presentación de ese estudio de Alphabet y nos han dicho que varios de los presentes, ayuntamientos, corporaciones, el propio consorcio, protestaron directamente allí, diciendo que los datos que se estaban presentando no eran ciertos. Entonces, no puede coger Alphabet, que es una empresa que realmente está vinculada con BMW y que lo que le interesa es... ¿Que está vinculada con quién? Con una empresa del sector automovilístico. Vale, vale. BMW. BMW, y que saca unas conclusiones que lo que buscan es favorecer su negocio. Hombre, yo no me pongo en contra de que saquen estudios que casualmente dedican, oiga, ¿cuántos usa el coche? Pero que menos que sean ciertos. Es decir, es que eso es tan absolutamente demencial lo que están contando que es que no tiene sentido. Pero en todo caso aquí la bronca no solamente va para Alphabet, sino a los periodistas que han publicado esto sin haber hecho un más mínimo ejercicio de criba. Con toda su repercusión en redes sociales y la gente lo ha masticado y querido. Así que tenemos una misión para esta semana que es hablar con Alphabet, que consigan desmentir ese estudio, que publiquen una nota de prensa y que los medios de comunicación que se han hecho de ese estudio hagan con el mismo tamaño, tal como exige la ley, una rectificación diciendo que todo eso era mentira. La semana que viene veremos si lo hemos consuelido. Y aprovechamos para pedirle al consorcio que haga la encuesta de movilidad. La de la Comunidad de Madrid. Sí, la del 2012, que es la que tiene pendiente. No tenemos datos. Queremos datos. Esperaremos sentados a la rectificación y al estudio de movilidad. Si no, de pie nos vamos a cansar. Hasta aquí las noticias en rigor. Gracias Villarramblas. Gracias a vosotros y gracias periodistas por ser tan faltos de rigor. Si no, no tendríamos cabida en este programa. Hoy tenemos en el espacio habitual de cada miércoles en el que dedicamos a entrevistar a una persona relacionada con el mundo de la movilidad, del medio ambiente, de las bicicletas. Tenemos a Álvaro Ventura, responsable de Moveo. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es Moveo? Bueno, Moveo, como casi todas las pymes, es todo, todo. Es todo. Es todo lo que nos ayuda a sobrevivir. Pero ya hablando seriamente, es una tienda y damos cursos de formación relacionados a la movilidad urbana. Y en cuanto a la tienda, realmente nosotros creemos en el alquiler como uno de los estandartes para generar ventas de bicicletas. Veíamos que el mundo de las tiendas de bicicletas estaba un poco copado y tratamos de darle un punto de vista distinto. Y nos dimos cuenta que en esto de las bicicletas, pues, el tema de poder probar una bicicleta, cuando es un medio tan personal y tan subjetivo de elegir, era muy importante. Y por eso es que nos hemos enfocado en el tema de las pruebas. Os autodenomináis como una fábrica de ciclistas. Sí, la fábrica de ciclistas, de hecho, es el nombre que le hemos dado a los cursos. Creo que, no sé si Villarramblas lo sabe, pero parte de una conversación que tuvimos cuando íbamos a empezar Moveo. No me digas. Sí, sí, ya puedes cobrar Royalty por eso. Todos estos años. Pero sí, básicamente lo que hemos hecho es crear cursos desde aquella persona que no sabe montar en bicicleta hasta llevarlo al paso de que tome la bicicleta por la calzada y la use como su medio de transporte principal. Y hay mucha gente que demanda el primer servicio, el de aprender a montar en bicicleta. Sí, yo diría que el 80% de los cursos que damos es sobre todo aprender a montar en bicicleta. Empezamos con los adultos y después es que empezamos con los niños. En adultos tenemos experiencias de todo tipo. Ya han pasado más de 2.000 personas por los cursos para montar en bicicleta. ¿Dónde estáis ubicados? Estamos dentro de Matadero, Madrid. ¿A vosotros sois los de las bicis de Matadero? Nosotros somos los de las bicis de Matadero. Son estas rojas, bonitas, que hay ahí expuestas. Sí, sí, sí. Espectacular sitio va a tener un... Sí, la verdad que nos sentimos muy afortunados de estar allí. Es un trabajo muy también de fines de semana, ¿no? Porque es sobre todo los fines de semana que tiene más movimiento Matadero, pero como centro es espectacular y nos sentimos muy contentos. Y en general, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo llega el adulto, que ya con sus 30, sus 40 o 50 años, cómo llega a deciros que no saben montar en bicicleta? ¿Es algo que suelen llevar en silencio, en secreto? O 60, ¿no? Te diría. Sí, de hecho, si tuviésemos que definir como un promedio de persona, es una señora de más de 55 años, ¿no? Eso es como el promedio. Aunque obviamente hay chicos de 18, mujeres de 30, etc. Mira bien, como la noticia que dábamos antes, ¿no? Sí. Esto está relacionado. Entonces, esa mujer siempre viene, normalmente viene sola o con el marido o se mete ella sola en la tienda como si estuviese diciéndote un secreto, una confesión muy fuerte, diciéndote no se montar en bici, ¿no? Incluso esperan a que la gente se vaya de la tienda, si hay alguien en la tienda, para decírtelo un poco susurrándote al oído, ¿no? Y, bueno, al ver que nosotros lo tomamos como con mucha naturalidad e incluso pueden ver a otras señoras como ellas dando clases en la parte de afuera, en la plaza de Matadero, pues entonces ya se animan más y se dan cuenta que no son las únicas. O sea, es un poco la labor de Alcohólicos Anónimos de decir no estás sola y más gente con tu problema, aquí estarás en familia. Y sobre todo el tema de hacerlos en grupos es muy importante porque rompes ese sentido del ridículo, ¿no? Bueno, no soy el único ridículo aquí y que evidentemente más el ridículo... Te siento la atención, ¿no? Claro, claro. Y que más bien siempre le decimos que deberían sentirse orgullosas de haber dado el paso y no quedarse con esa materia pendiente, ¿no? Además de alquilar bicis y de enseñar a la gente a circular con la bicicleta, ¿también dais cursos de mecánica básica? Sí, digamos el curso de mecánica básica sería como el segundo que más nos piden porque, claro, cualquier curso que una el uso de la bicicleta como transporte o el deportivo porque obviamente en el curso de mecánica también vienen muchas personas que no usan la bicicleta como transporte, ¿no? Pero sí, existe mucha curiosidad sobre eso y la forma en que lo hacemos, que es una parte teórica, pero el grueso del curso es una parte práctica, pues es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Finalmente tener la sensación de que estás solucionando algo con tu bicicleta que al fin y al cabo es como tu compañero de todos los días, ¿no? Y bueno, además de todo esto también vendéis bicis, o sea, ¿qué es lo que no hacéis que esté relacionado? Por eso te decía que mientras... Nosotros tiramos, pusimos un anzuelo en cada parte para poder sobrevivir porque aparte... De hecho, perdóname que os interrumpa, yo lo que recuerdo las primeras veces que hablé contigo de intentar involucrar un proyecto que no tiene nada que ver con cómo meter bicis en los hoteles y tal, o sea, que realmente... Sí, de hecho nosotros cuando empezamos con este proyecto era para hacer una red de alquiler de bicis para turistas en los hoteles porque como se iba a abrir el Bicimat en ese momento y el pliego no incluía el bono para provisional entonces se pensaba que el Bicimat iba a ser más solo para residentes entonces veíamos una oportunidad para hacer esto pero cuando ya se abrió, entonces, bueno, teníamos ya de hecho las bicicletas compradas y fue... Bueno, tenemos las bicicletas en un almacén, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, pero yo creo que, bueno, como cualquier persona que haya emprendido un proyecto de una pequeña empresa no hay nada que sea... O sea, es simplemente enfrentarse a alguna posible adversidad y meterle creatividad al asunto y sacarlo adelante, ¿no? Un poco la marca de la casa es la bici plegable, ¿no? Sí, yo creo que entender la movilidad urbana en una ciudad como Madrid o incluso una ciudad europea donde el promedio de metros cuadrados de la vivienda es de 50, 60 metros pues no se puede entender sin la bicicleta plegable o sea, para nosotros la bicicleta... Y vivienda sin ascensor, ¿no? Y vivienda sin ascensor, etc. Entonces, y bueno, como cualquier otra ciudad, pues los robos de las bicicletas entonces lo único que combina el reducir el impacto de los robos y el poder subir la bicicleta a tu casa, pues obviamente son las bicicletas plegables y aparte que las bicicletas plegables han sufrido una evolución impresionante, ¿no? En los últimos 10 años en cuanto a materiales, pesos, etc. que cada vez lo están haciendo una opción y que es lo que más nos interesa a nosotros nosotros siempre insistimos que no nos queremos dirigir a la persona que ya está convencida en usar una bicicleta sino que queremos dirigirnos a la persona que precisamente no está convencida y una de las formas que hemos visto que más se les convence es desde el punto de vista racional es rompiendo mitos desde el punto de vista racional de qué se puede hacer o qué no se puede hacer con una bicicleta Hablas de romper mitos antes teníamos una conversación fuera del micrófono sobre la visión que tenemos los madrileños de nuestra ciudad y su predisposición para ser ciclada, ¿no? para ir en bicicleta Tú vienes de Venezuela y llegaste aquí y te encontraste, ¿cómo era Madrid para ti? a la hora de circular en bicicleta Mira, creo que lo habíamos hablado antes que para mí esto es Suiza, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre a todos los amigos españoles y madrileños les digo lo mismo porque yo creo que es un ejercicio muy sano el ser, el quejarse y ser militante porque las cosas mejoren normalmente a los venezolanos nos parece un poco irrisorio algunas cosas por las que se quejan pero obviamente porque venimos de un referente un poco mucho más fuerte, ¿no? Pero yo creo que lo importante para no llegar a esos referentes es mantener esa actitud de, no de queja pero sí de militancia para que las cosas mejoren pero volviendo al tema, sí, bueno de venir de una ciudad incluso desde el punto de vista topográfico mucho más difícil de ir en bicicleta porque son pendientes mucho más fuertes que las de Madrid y que obviamente tiene un problema de delincuencia muy grande donde el tema de que te roben la bici no es que te la roben candada sino que te la roben con una pistola encima pues para un amante de las bicicletas esto era el paraíso, ¿no? El que me gritaran gilipollas por la calle me parecía hasta tierno Coméntanos el caso ese del primer robo que tuviste ahí en Matadero Sí, volviendo al tema de las referencias yo creo que el robo de las bicicletas que es algo que insisto que hay mucha gente que cree que es que solo Madrid roba en bicicletas tenemos ciudades como Estocolmo, Oslo que todo el mundo los tiene como el paradigma del desarrollo y que tienen unos índices de robo de bicicletas brutales Entonces, volviendo al tema de referencia la primera vez que a mí me robaron una de las bicis de Moveo que era en Matadero que intentaron robarla un chico con problemas de drogas como los hemos visto mucho por las calles intentó robar una bicicleta con la mala suerte de que estaba en primera velocidad y el pobre iba haciendo el molinillo pues bueno, logré tumbarlo de la bicicleta y cuando se paró me dijo disculpas y eso era a tan solo un año de haber llegado yo a Madrid entonces a mí me dio tal nivel de emoción que un delincuente me dijera disculpas que casi que me provocaba abrazarlo y regalarle la bicicleta ¿Qué es lo que esperabas tú? No, claro, yo estaba esperando ya enfrentarme que el tío, yo sé que aquí la gente no anda no es tan fácil ver a una persona armada pero sí esperaba por lo menos un puñetazo un empujón, cualquier cosa pero que el tío se parara, se quitara el polvo y me pidiera disculpas fue realmente tierno O sea, que podemos decir que estamos en una ciudad medianamente civilizada Sí, no, yo creo que si lo vemos bueno, como venezolano y como español que también son lo que sí me siempre digo nosotros vivimos en el segundo mundo entonces yo creo que Madrid y España tiene lo bueno del primer mundo y lo malo del tercero o sea que si me preguntas a mí yo estoy encantado y creo que la movilidad aunque es una materia pendiente sería muy grosero no darse cuenta que en los últimos cinco años la movilidad urbana ha sufrido una transformación brutal Hay un tema que se comenta siempre porque claro quien ve a Álvaro pues dirá claro, es normal porque tú eres el varón atlético joven que no le cuesta las y medias estudios universitarios que no le cuesta ir en bici pero hablemos de las que tú llamas afectuosamente tus señoras no solamente las que quieren aprender porque no saben ¿qué pasa con esas señoras de cincuenta y tantos que pasan a ese segundo nivel y se meten en ese tráfico de Madrid ese que decimos que no se puede y que tú ves desde otro ángulo cuéntanos qué pasa ahí con esas señoras Bueno, yo creo que quizá esos son los casos que más te más allá de del tema de los éxitos o no que uno pueda tener como empresario yo creo que esas son las cosas que te terminan llenando el ver en el otro lado también a los padres cuando ven que finalmente su hijo que no había manera de enseñarle el tío empezó a pedalear y por el otro lado las señoras el ver por ejemplo cuando nosotros llegamos que vamos subiendo por Juan el Conquistador llegamos hasta la calle hasta Tocha se necesita circular con tráfico y además que por temas de horario lo hacemos en esta época lo hacemos ya casi de noche o sea que es casi a las ocho de la tarde hora punta hora punta entonces tú ves como esa señora va evolucionando del pavor incluso muchas de mira me devuelvo a de repente encontrarse en la calle Atocha y decir o sea no me imagino lo primero que casi todos repiten es no me imaginé que esto era tan cerca o sea es por la sensación de hacer transbordos en autobús metro no sé qué o ir en un coche y tardarse tanto para llegar de matadero a la calle Atocha lo primero es y lo segundo es lo pude hacer yo o sea que tengo 50, 60 60 años obviamente siguiendo todas las recomendaciones normales de no tomar no sé obviamente no subimos por el paseo de las delicias recto porque no no llegaría ni la mitad del grupo pero vamos poco a poco y lo importante también a esa edad es que tienes el tiempo para tomarte las cosas poco a poco y que puedes disfrutar la ciudad ¿cómo se lo toman los conductores de los coches estos que te dicen quítate y tal cuando quien está y es una señora que puede hacer tu madre para nosotros es excelente porque es como si fueses escoltado porque cuando uno va solo como tú dices una persona joven etcétera pues siempre va a venir el tío que te grite algo pero cuando vienes con tres señoras con canas atrás pues es como que el tío se traga las palabras y te pasa y trata de tomar más precaución yo creo que siempre 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 la imagen que solemos tener es mucho más agresiva de lo que realmente es la gente realmente respeta mucho hay personas los que vamos habitualmente lo sabemos los semáforos se detienen incluso a felicitarlas o a entender que es lo que estamos haciendo nos preguntan etcétera nos dicen no sé de repente alguna bicicleta tiene nos dimos cuenta que la luz no se encendía y dicen mira esa señora no tiene luces y tal entonces se la arreglamos causa sorpresa o sea la gente dice que hacen estas señoras aquí cada vez menos yo porque cada vez es más frecuente ver señoras en bicicleta pero al principio muchísimas al principio y sobre todo porque no eran guiris porque claro estaban acostumbrados a ver las empresas de alquiler en un tour con unas señoras con pintas alemanas y tal pero cuando veía la gente de nuestro barrio de Legapi de gente de todo tipo era como bueno esta señora que hace aquí o sea al principio si era muy fuerte cada vez es menos sorpresa afortunadamente ¿y no hay señores? si no obviamente hablo con mucha referencia por hablar de un promedio pero sería generalizar por supuesto hay señores hay casos por ejemplo no voy a decir el nombre para que no se ofenda al pueblo pero ahí nosotros tenemos una política que nosotros bueno vendemos abonos de clases entonces si ese si el primer abono que compras no no aprendes nosotros te regalamos lo siguiente ¿no? y tenemos un señor que le hemos regalado durante un año que no había aprendido y finalmente hace una una semana aprendió y bueno le hicimos un vídeo una fiesta lo abrazamos y tal claro pero el señor tampoco se rindió que eso también podía haber sucedido eso era pero que ya bueno de hecho no lo contábamos como plaza ya era como nuestro un rito personal un rito personal pero pero si la verdad que había más ¿no? si la verdad que nos sentimos muy pero claro esos son casos específicos hemos tenido por ejemplo el caso de una señora que su que ella venía de de Guinea y su marido hacía cicloturismo y ella no sabía montar en bicicleta entonces nosotros le enseñamos a ella le costó muchísimo tenía un pavor al tema de la bicicleta y ahora hace rutas con el marido y usa la bicicleta de forma diaria y bueno es frecuente conseguirnos también los dulces y las chucherías que nos traen también el taller de reconciliación matrimonial que tenemos ahí sí sí sin duda sí sí bueno otro de los servicios que ofrece Moveo a mí me parece especialmente interesante que es el de prestar una bicicleta plegable ¿no? de gama alta se pueden decir marcas Brompton sí y ¿cómo funciona exactamente? bueno nosotros empezamos con Brompton y ahora lo hacemos con muchas otras marcas como te decía consideramos que para comprar una bicicleta y sobre todo una bicicleta que cuesta más de mil euros o incluso más de o sea creo que a ninguno de nosotros nos regalan el dinero y cuando queremos comprar algo queremos estar totalmente seguros que nos va a rendir y cuando uno usa una bicicleta como transporte a todos nos habrá pasado es necesario usarla y es necesario saber si te sientes cómodo en ella si va a subir la cuesta que vas a subir todos los días si cabe en el ascensor de tu casa si cabe debajo del escritorio de tu oficina y la única forma de hacer eso no es yendo a una tienda y que te la presten durante 10 minutos porque todas las bicicletas en los 10 primeros minutos son maravillosas ¿no? o te puedes llevar una mala impresión de solo probarla 10 minutos entonces el poder alquilarla durante un día entero o dos y que luego te devuelvan el dinero si compras la bicicleta nueva es como bueno incluso me permite probar varias porque muchas veces tú estás eligiendo entre 3 o 4 opciones entonces el poder probar varias también le hace que el consumidor tenga más poder en esa decisión de compra ¿no? y si con Brompton nos ha funcionado maravillosamente por supuesto hay personas que simplemente quieren probarla porque les da curiosidad este y otras que no por supuesto nos hemos vuelto unos expertos plegadores desplegadores de Brompton y asesores comerciales ¿no? ya podéis darle una recomendación al que venga diciendo pues ¿qué uso le va a dar? ¿dónde vive? si nosotros tenemos como una especie de script básico de que le hacemos preguntas a la persona tiene citas nosotros trabajamos con citas para poder atender a la persona y que nos diga el trayecto y todo lo demás un cuestionario médico ¿no? si es casi como una y muchas veces aunque aunque no sea muy comercial al final incluso desde el punto de vista comercial nos ganamos el respeto de las personas mucha gente que llega queriéndose comprar una Brompton y le decimos con una plegable de 300 euros vas más que bien y esa persona pues desde el punto de vista comercial lo que nos gusta es que regresa así sea para alquilar bicicletas para pasear el domingo pero el poder tener respeto y que vean a Moveo como algo serio que el tío se compre una Brompton y que al cabo de un año esté diciendo bueno y este porque me vendió esto sabiendo lo que lo que estaba vendiendo para que gaste tanto dinero en esto pues eso está muy bien las bicis eléctricas ¿hay tanta demanda como parece? bueno yo creo que no solo en las eléctricas sino en general hay un crecimiento en el tema de las bicicletas pero yo creo que ciertamente si hay una burbuja estamos creciendo pero obviamente ese crecimiento y ha ocurrido así en todos los países empieza sobre todo con bicicletas baratas o de segunda mano y es lo normal en la medida que tú vas creándote el hábito es que empiezas a necesitar unas bicis de mayor calidad que es donde realmente las tiendas podemos sobrevivir porque entonces en el caso de las bicicletas eléctricas yo creo que estamos apenas en el inicio y desafortunadamente en ese inicio como cualquier cosa nueva creo que hubo muchísima más oferta que demanda entonces yo creo que todavía estamos en esos pasos el que crea que va a poder vivir de vender bicicletas eléctricas en este momento tiene que esperar porque todavía el mercado no es tan grande ¿habéis notado que en el caso concreto de Madrid que tiene la peculiaridad de Bicimac que es el único sistema a esta escala de bicis eléctricas que tiene el planeta no sé si en alguna ciudad china se la une ahora recientemente porque el caso de San Sebastián son cuatro bicis es una escala muy distinta siempre se dice que bueno que va a haber muchos de esos abonados un poco hartos de no encontrar bici las bases de Bicimac que se van a pasar a la bicicleta eléctrica no sé si eso lo estoy notando sin duda lo que estoy diciendo es que precisamente por eso creo que lo que ha pasado es que muchas tiendas han empezado se han adelantado pensando que el crecimiento iba a ser mucho mayor yo lo que creo que está siendo un crecimiento sano y normal está siendo un crecimiento que al igual que en la bicicleta convencional tú empiezas con la bicicleta que tienes en el trastero y después te vas pasando a otras en el caso de la bicicleta eléctrica muchas personas lo que han optado es por el kit o por las bicicletas más baratas que conseguías o por una bicicleta de segunda mano pero cada vez más está siendo más normal ver a una persona que está pasando de una bici urbana a otra bici urbana lo que pasaba antes era el tío que llegaba con la mountain bike y rueda 29 decía tío ya esto no puedo subirlo más por la escalera me está matando y quiero una bicicleta urbana entonces yo creo que es simplemente un proceso de consumo normal y sobre todo un proceso cultural que va a tomar tiempo o sea yo lo que creo es que no podemos hablar con fuegos artificiales de que el mundo está cambiando es un proceso lento ¿crees Álvaro entonces que sigue costando mucho a la gente invertir en una bici de transporte digamos de una buena calidad como se invierte por ejemplo en las opciones de un coche nuevo que te meten en el concesionario pues pintura metalizada cortinillas no sé qué por supuesto sigue habiendo esa barrera de ver la bici es una inversión es que yo creo que sobre todo la gente sigue viendo la bicicleta como entretenimiento y no como un transporte en la medida que tú lo empiezas a comparar con una moto con un coche o con el transporte público el tema de precios empieza a ser más lógico pero claro y lo otro que yo creo que ha hecho mucho daño con el respeto de estas grandes superficies son las bicicletas de los hipermercados el hipermercado es algo a lo que tú vas todos los días entonces lo más familiar que tú tienes en noción de precios es la bicicleta del supermercado entonces cuando vas a alguna de estas y ves una bicicleta plegable además de 90 euros que está hecha con aluminio de cortinero pues obviamente el señor va a la no sabes Álvaro que la primera vez que yo me planté ser un ciclista urbano cuando todavía vivía en Villalobes me cogí una bicicleta de esas grandes superficies y el resultado fue tal que no me bajé del coche los siguientes dos años claro 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 es que eso yo lo digo muy seriamente o aquella que regaló el país que yo cogí por no hablar de la de la razón el país plegable se me caiga a trozos pero ustedes han sido de los valientes que siguieron y que insistieron pero muchos dijeron mira que yo no puedo que es una de las cosas que también vemos en los cursos como que tú no puedes pero no es que mi hijo me prestó su bicicleta y que como es la bicicleta de tu hijo bueno una esa del decathlon pero de que tamaño es como esa y resulta que una rueda 29 y la señora mide unos 50 por supuesto que aprender en una bicicleta así o coger la calzada con una bicicleta así pues obviamente es muy fuerte pues nada Álvaro muchas gracias por venir aquí a Oncetubos hasta el estudio muchísimas gracias a vosotros enhorabuena por la labor realizada en Moveo porque yo creo que es muy importante para el ciclismo urbano en esta ciudad y nada esta es tu casa cuando quieras te puedes volver por aquí no me lo digas dos veces los que venimos de donde venimos nos tomamos abrimos la puerta y entramos cuando quieras muchas gracias buenas tardes hasta luego vamos a ver ¡Gracias! 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 Después de dos semanas sin contar con la presencia del maestro Marín, el espacio, la bici en el cine, vuelve a contar con él. Buenas tardes, Ariano. Buenas tardes, encantado de poder volver. Por el estudio te echamos mucho de menos, ya te lo dijo Miguel el otro día. ¿Algún día tienes que ir allí, en modo presencial? Pues me gustaría, a ver si acabo con todos los líos que tengo y de paso me doy una vuelta en bici. Está lejos, ¿no? De tu casa queda un poquito de desmano, sí. Bueno, no te creas, he estado estos días subiendo a la ventilla desde aquí. Eran 12 kilómetros. Bueno, entonces ya no te resultará difícil. Cuando te den el Goya, ya si eso no, haces una visita, ¿eh? Vale. Cuando me den el Goya voy con la bici con él en la mano, como este niño de esta película que vamos a presentar, con la bolsa de carbón en la mano izquierda. Pues eso, ¿qué película nos vas a presentar hoy? El niño de la bicicleta, una película de los hermanos Dardén, unos directores belgas. Es una película del año 2011, me parece recordar, que trata de un niño y una bicicleta, como bien dice su título. ¿Volvemos una vez más a la miseria, a la pobreza o en esta ocasión nos salimos un poquito? Pues estamos, sí, estamos otra vez en la miseria y en la pobreza, sobre todo en este chico. El ambiente en el que vemos la película no es de miseria ni de pobreza, pero sí el protagonista, que es el ciclista, el que lleva la bicicleta, es un chaval abandonado por sus padres y lógicamente volvemos un poco a eso, a la pobreza. Como bien dices, esta película narra la historia de un chaval que está en un centro de acogida, cuya única obsesión es contactar con el padre, es un poco rollo de los apeninos a las andes, y sobre todo de recuperar su bicicleta, su ansiedad de bicicleta, que el padre la quiere mal vender por ahí, ¿no? Sí, la quiere mal vender, de hecho la vende porque está lleno de deudas y no le queda más remedio que vender su moto y la bicicleta de su hijo, un hijo del que por esas deudas y por esa vida que tiene el padre no se puede hacer cargo. Y de la madre tampoco sabemos nada, es un típico caso de desamparo, por eso el niño está en un centro de acogida. El niño preadolescente, eso también es algo que tiene mucho que ver con la bicicleta, desde mi punto de vista tiene mucho que ver, me recuerda mucho al niño de la bicicleta de Ridley Scott que vimos en un programa pasado, va un poco por ahí la cosa. Así es, porque en esta película, igual que sucedía en la película de Ridley Scott, el muchacho en un momento dado se escapa del colegio. Sí, se escapa del colegio pero se escapa sin bicicleta, todavía estamos buscando la bicicleta que es lo más importante para este chico, es su señal de, su símbolo de libertad, de independencia, ¿no? Y se nota que le tiene cariño porque tiene un manejo sobre la bici impresionante. Sí, y además curiosamente nada más que en el que encuentra la bici le hace un par de demostraciones de alardes, de mantenerse en equilibrio, de hacer el caballito con la bici, se le ve que tiene muchísimo manejo. Que por cierto, para hacer el casting a este chico me imagino que ya lo traerían enseñado porque eso no se enseña en un mes de preparación que tiene una película como mucho, ¿no? No, no, no se aprende en ese tiempo ni mucho menos porque el chico está capacitado, bueno, para ganar todas las slow race del mundo. Sí, se da unas vueltas tremendas por el pueblo que por cierto está lleno de coches. No hay más que coches en este pueblo belga en el que está ambientada la película, ¿no? Es verdad, eso te quería comentar porque cuando pensamos desde aquí abajo en los países como Bélgica, como Holanda, etcétera, etcétera, siempre pensamos que cada ciudad, cada pueblecito está lleno de bicis por todos los lados. Y en el pueblo en el que está rodada esta película, todos son coches, es el imperio del coche. Sí, el imperio del coche. Vamos, la única bicicleta es la de este chico. Supongo que lo han querido mostrar así también los directores, ¿no? El ver un pueblo, además con un tráfico bastante duro, ¿no? El chico se mueve entre los coches sin ningún problema, giros a la izquierda con coches pasando, no tiene ningún problema. Lo está haciendo de verdad y se nota que funciona así, que tampoco pasa nada. Sí, es una de las cosas que llama la atención. El muchacho va por la calzada todo el rato, maneja su bicicleta entre el tráfico sin ningún problema, nadie le ve... O sea, no se retrata eso como una osadía en la película, sino como algo perfectamente normal y a lo que no estamos tan acostumbrados, ¿no? En el cine. Sí, es que en el cine, bueno, en el cine y en la vida real parece que... También es cierto que parece que por el hecho de estar en un pueblo hay como más tranquilidad a la hora de moverte con bici entre los coches. Pero por lo que se ve, este es un pueblo que sería, no sé, como un barrio de Madrid. Los coches se mueven rápido, los coches se mueven... Y el chaval va con la bici sin ningún problema. Me parece que sería lo más normal y lo más lógico, ¿no? Debería ser así. Si volvemos a la película, a la trama de la película, este muchacho, como decíamos, tiene una vida bastante desgraciada en un centro de acogida, pero en un momento dado aparece por ahí un rayito de esperanza, ¿no? Sí, aparece una señora, por una de esas casualidades de guión, los guionistas son especialistas, que se hace cargo de él los fines de semana para tratar de reconducirle porque es un chaval con estos problemas que tiene de adaptación tremendos y que tampoco entendemos muy bien por qué quiere esta señora de repente ser buena y tenerlo con ella en casa con los problemas que le da, porque el chaval es, vamos, es un rebelde, pero rebelde de los malos, ¿no? De los que dan problemas constantemente. En un momento dado de la película intuimos que esta señora puede haber tenido alguna relación con algún adolescente, alguien que ha perdido, tampoco lo deja muy claro, pero sí que podemos intuir cuál es la razón por la que ella se quiere hacer cargo de este chico, ¿no? Porque la peli no explica nada, no explica ni qué ha pasado con la madre del muchacho, ni por qué el padre pasa olímpicamente de él, todos lo tenemos que adivinar. Sí, el padre pasa olímpicamente de él porque no tiene dinero, porque está endeudado, entendemos que está trabajando en un sitio y que está viviendo con la dueña del sitio y no puede acoger al hijo porque el padre es un hombre bien joven y bien plantado, ¿no? Bien parecido. No puede o no quiere. O no quiere, sí. El caso es que en esta película se enmasca todo el rato la tragedia, todo el rato piensas que va a pasar algo horrible. Es como un poco en la línea del ladrón de bicicletas, ¿no? Y es que en esta película he visto como dos líneas a las que se han, no sé si se habrán inspirado o simplemente una referencia, pero es el ladrón de bicicletas y el chico de la bicicleta también, que decíamos antes. Y con respecto al ladrón de bicicletas sigue un poco la misma línea. Estamos siempre al borde del drama, al borde de la tragedia, parece que va a pasar algo malísimo y no, y no, y no. Y siempre prevalece ese rayito de esperanza, el chaval parece que va a caer en las garras del mal más absoluto, y sin embargo no, todo se arregla, por cierto también, de una forma, ojalá fuéramos tan civilizados en todos los sitios, pero yo no me lo creo ni en Bélgica eso. Me gustaría que los que nos escucháis bien, si es la película, por tratar de explicaros, ¿no? Sin desvelar este tipo de trucos de guión para hacer un cuento, porque en realidad es un cuento, es una especie de parábola, ¿no? Es como un cuento de hadas. Hablábamos de que se basca la tragedia todo el rato en la película, pero no utilizan los directores la música para meternos en ese estado de tensión, que eso se suele hacer mucho en el cine, ¿no? Jugar con la música para inducirnos al miedo, ¿no? Sí, al miedo, a los sentimientos, para llevarnos por algún lado. Aquí los directores solo han tomado un trocito de minuto escaso del concierto número 5 para piano y orquesta de Beethoven y lo utilizan en tres sitios y en los títulos de crédito y realmente, no sé, según es la línea de la película y según está planteada, yo no me pondría tan dogma como se han puesto ellos y sí que hubiera utilizado un poco más la música. O sea, puede ser de formación profesional, pero yo creo que esta película es lo suficientemente de género, entre comillas, como para haber podido aprovechar música sin ningún problema. Yo creo que se habría entendido mejor. No habría sido tan purista como ellos pretenden, supongo, esto es una opinión muy personal, pero le podría haber venido bien, creo. Porque comentabas que estos dos señores jamás utilizan música en las pelis y esta es una rara sección. Sí, cuando te documentas sobre la película antes de verla y te das cuenta, te enteras de que estos señores nunca utilizan música y que esta es la primera vez que utilizan música en una película, pues te esperas un poco más de música, ¿no? De repente, tres intervenciones de la música de 45 segundos, 40 segundos cada una, y encima no música original, sino música preexistente, pues es como, es rarísimo. Es un poco parche, me parece a mí, porque además, como la música se interrumpe, como no está escrita ni está adaptada, es simplemente escoger el disco, ponerlo, y se corta donde se tiene que cortar con el cambio de plano, queda un poco raro porque te pide más. Además, justamente el adagio este que está utilizando de este concierto de Beethoven es una maravilla, es precioso y te quedas con las ganas como de continuar, ¿no? De haber luego aprovechado más. Pues vamos a darle ese placer a los oyentes de Ancetubos. ¿Escuchamos el corte? Sí, lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta era la pieza musical que adornaba someramente la película de hoy. Manuel Marín reclamaba los derechos de los compositores de música para el cine, y por eso está tan enfadado con esta película. Bueno, enfadado, ¿no? La verdad que la película está muy bien, merece la pena verla, independientemente de las bicicletas e independientemente de todo. Sí que echo de menos un poco el tema de la música, porque me da la sensación de que si trazas una línea argumental y una línea estética y de estilo, de repente entrar en el otro lado tan purista, tan dogmático, a mí me molesta un poquito, pero es porque me chirría, ¿no? No es por otra cosa. Pues haces muy bien en reclamar eso, en la música para el cine, señoras y señores. Entonces, ¿qué tenemos para la semana que viene? ¿Has pensado ya en algo? Pues sí, una película, semi-película, semi-documental, que se llama El asesinato de los mensajeros, que habla precisamente de los mensajeros en las ciudades de la bicicleta urbana, y una película que estoy seguro que vamos a disfrutar mucho viendo cómo hacen barbaridades y saldrán las carreras de mensajeros y estas cosas. Estás seguro que trae música, ¿no? De Dami. Seguro que, vamos, segurísimo. Pues el miércoles que viene desvelaremos, si tiene música, si le ha gustado al maestro Marín. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta miércoles. Chao. Verónica estaba decidida a no quedarse atrás este verano en su viaje a Laos, cuando sus amigos cogieran la bici. Para ello se apuntó a un curso que le permitió unas mínimas habilidades. Llegando mayo, tuvo la primera oportunidad de probarlas. Un idílico viaje a la Costa Azul, donde podría imitar a Brigitte Bardot paseando con su bici por Saint-Tropez. La realidad fue terrible. Saint-Tropez es un sitio atascado de coches deportivos a todas horas, donde además 25.000 motos Harley Davidson hicieron de su soñado paraíso ciclista un camino hacia el infierno. Verónica ya no va en bici, la radionovela de los miércoles. Episodio 6 ¡Se me acaba el tiempo! ¡Aaaaaaah! Terriblemente frustrada con la experiencia y con el calendario avanzando, Verónica entró en pánico y se apuntó a todos los cursos de ciclismo urbano gratuitos que encontró en Madrid. Los de la Prospe, los del Ayuntamiento y, por supuesto, los Bicifindes de En Bici por Madrid. Publicidad. Su experiencia al comparar los tres cursos a partir de quien no sabía apenas rodar es quizá uno de los testimonios más valiosos que se pueden tener para organizar estas enseñanzas. Gente es de la Prospe y Ayuntamiento. Tomad nota como hicimos nosotros. Cuando Verónica vino a hacer nuestro Bicifinde, que yo mismo guié, hacía un mes que no la veía montar. Desde aquella clase frustrante en el parking de medicina. ¿Se acuerdan? El desagüe. Entre medias había terminado sus tres clases y había prorrogado un par de semanas su bici de alquiler con Bicicum. La diferencia era notable. Claramente sabía rodar y controlar lo que hacía, aunque sabía sus limitaciones. Ese día no era la única que nos pidió ayuda. La otra chica que se apuntó a la ruta también tenía poco manejo de la bici. Verse junto a alguien un poco más torpe creo que le dio ánimos para seguir. En todo momento les enseñábamos cómo circular sin tener que soltarse de una mano, cosa que ella no sabía hacer. Ni mirar hacia atrás, que tampoco. O brujulear entre coches parados, que no se le daba nada bien. Es bastante fácil, basta con evitar calles con bus en caso de doble fila, pararse para mirar y hacer los giros a la izquierda con la táctica de la caja de giro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La táctica de la caja de giro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La táctica de la caja de giro es una táctica secreta para poder cruzar calles de varios carriles sin tener que negociar con los coches. Consiste en ir por nuestro carril pegados a la derecha, siempre dejando distancia y ocupando todo el carril. Pero pegados al carril de la derecha y cuando llegamos a un semáforo ponernos en la cabecera de la calle que cruza. En el momento en el que los semáforos cambien seremos los primeros para salir y cruzaremos la calle con total tranquilidad parando a esa marabunta de coches que en otras circunstancias no hubiéramos sido capaces de sortear. Prosigo con la novena. Decía, es bastante fácil, basta con evitar calles con carril bus en caso de doble fila, pararse para mirar y hacer los giros a la izquierda con la táctica de la caja de giro. No, Marcos, ahora no entraba. Durante el recorrido íbamos dejando a ambas en cabezas por turnos, muchas veces sola, para que tomaran ellas las decisiones. Posteriormente, Verónica nos comentó que eso es lo que más le había ayudado circular. Ir en cabeza, decidiendo. Así es como se hacía también en el curso de la PROSPE, pero no así en el curso del ayuntamiento. Aunque la teoría era similar, los cursos municipales llevaban el guía adelante, así que los guiados se limitaban a seguir al pastor sin aprender a practicar qué hacer en caso de imprevisto. También es mala suerte que aquel domingo que hizo el curso municipal, Verónica pillara un atasco inusual que les impedía avanzar. El guía no consiguió hacerla brujular entre los coches parados. No se le ocurría que hubiera gente que no fuera capaz de hacer eso. Y no tenía un plan B. ¿Saben el motivo del atasco? Las míticas 25.000 Harley Davidson que unas semanas antes estaban en San Tropez recalaban en Madrid aquella misma mañana. Su fongo, que fue a raíz de ese caso cuando desde el taller de medio ambiente del ayuntamiento se empezó a pedir que no se apuntaran quienes no supieran brujulear entre coches parados o señalizar soltándose de una mano. Sinceramente, se equivocan. He visto a dónde llegó Verónica sin saber hacer nada de eso. Pero todo esto lo escucharán la semana que viene. Su fongo, que fue a raíz de ese caso cuando desde el taller de medio ambiente del ayuntamiento y su fongo, que fue a raíz de ese caso cuando desde el taller de medio ambiente del año. En los libros que tú leías Y una semana más tenemos con nosotros a Manu de Editorial La Biciteca. Hoy lo he dicho bien. Buenas tardes, qué bien lo has dicho, sí, es verdad. Llevo toda la mañana preparándome. Buenas tardes, Manu. Hola. Hoy nos traes un libro un poquito diferente a los que nos has traído en semanas anteriores porque se trata de una novela. Sí, hoy os traigo una obra de ficción, que es un género que me gusta especialmente. Una novela, vamos. Además, podríamos decir que es la novela con mayúsculas de ciclismo en castellano. El Alpe Dúez, de Javier García Sánchez. Y eso es, se trata de El Alpe Dúez, de Javier García Sánchez, editado por La Biciteca. Este es el segundo título, ¿no? Sí. Siguiendo un poco que editasteis en su momento. Así es, igual que os comentaba en el primer programa, hablando de mi querida bicicleta de Miguel de Libes, este título también estaba descatalogado y entonces lo incorporamos a la colección Reciclados, en la que pretendemos eso, rescatar libros que ya no se pueden conseguir, ¿no? ¿De qué trata El Alpe Dúez? Pues trata sobre un personaje, un ciclista que se enfrenta al final de su carrera deportiva en una etapa reina del Tour de Francia, ¿no? En un viaje personal y real de una gesta deportiva muy, muy difícil o casi imposible, ¿no? Entonces, a base de flashbacks, de lo que es el propio desarrollo de la etapa de la vida de ciclista, el autor Javier García Sánchez nos va introduciendo en la cabeza de este ciclista. Javier García Sánchez es un autor que ya había publicado alguna que otra novela, ¿no? ¿Algún que otro libro relacionado con el ciclismo, con el deporte? No, bueno, esta es la primera novela sobre ciclismo que escribe Javier García Sánchez, que es un escritor de prestigio, con muchos galardones. Luego escribiría la biografía de Miguel Indurain, que ya puedo adelantar que vamos a rescatar el año que viene también para esta colección. Ah, mira qué bien, primicia. Sí, ha escrito otras novelas relacionadas con el deporte, como el K2, también es una ascensión novelada. Y, bueno, Javier García Sánchez es un perfeccionista del lenguaje, ¿no? Es un hombre que es obsesivo, ¿no? Maneja una cantidad de vocabulario tremenda y uno de los logros de este libro, ¿no? Es que es capaz de llevar de la mano al lector y llevándole a unos límites de empatía con el protagonista increíbles. Hay muchas anécdotas al respecto. Es un libro muy gordo, con muchas páginas, con mucha trama, pero en realidad se reduce a lo que sucede en un día. O sea, está muy concentrado. El autor aquí, en la solapa, se confiesa ser un integrista del arte, un fundamentalista de lo maravilloso. Sí, hay una anécdota, además, muy interesante. Digamos que el personaje en el que se basa la historia, el personaje, el ciclista, pues está basado fundamentalmente en Pedro Delgado, ¿no? Y, bueno, el protagonista se llama Jabato. Y me contaba un día, Pedro Delgado, cuando tuve la oportunidad de hablar con él sobre este libro, me contaba que es el que el autor, Javier García Sánchez, se lo regaló y empezó a leerlo en una edición de La Vuelta a España. Pues intentó, empezó a leerlo, digamos, para relajarse por las tardes en el hotel después de las palizas. Y me contaba que al segundo o tercer día lo tuvo que dejar porque el nivel de agonía que alcanza el protagonista en el libro hacía que él se cansase doblemente, ¿no? No conseguía relajarse. A eso me refiero, ¿no? Todo aquel que lo ha leído resalta un poco eso, ¿no? Cómo te identificas con el protagonista, con sus cuitas, con su sufrimiento, ¿no? Y acabas ascendiendo esos puertos con él. Muy bien, Manu. Pues nada, ¿quieres contarnos algo más sobre...? Sí, me gustaría, aprovechando que traemos este libro, para reivindicar un poco la ficción, que aunque, quiero decir, es uno de los problemas que ha adolecido los libros o la publicación de libros de ciclismo en España, ¿no? Estilo de Vida, Obra y Milagros, pero la ficción cuenta con bastantes títulos, suelen ser muy, muy buenos en el mundo anglosajón, en otras lenguas, hay hasta colecciones, ¿no?, dedicadas a la ficción, desde novela negra, novela de viajes, en fin, multitud de facetas. Y en España, en concreto, iremos trayendo otros títulos que van un poco de la mano de eso, ¿no?, de la ficción y la presencia de la bicicleta. Sí, porque es verdad, lo que tú comentas, cuando hablamos de libros y bicis, siempre nos viene a la cabeza eso, la vida de Fulanito, la vida de Manganito, la proeza de no sé quién en el Tour de Francia, todo... Claro. Tiene un poco un estilo como periodístico, ¿no?, periodístico y biográfico, y la ficción, bueno, pero la ficción también es que, en realidad, está perdiendo... Ya, pero fíjate, yo te decía que es un género que me gusta mucho y es fácilmente explicable, ¿no?, si te gusta leer, si te gusta una buena novela y encima esa novela trata sobre ciclismo o hay una presencia de ciclismo, pues te va a atraer doblemente, ¿no?, lo vas a disfrutar mucho más que un libro normal. Sí, sí. Pero nada, estaremos muy pendientes de tu tarea en la Biciteca como recolector de reciclador, ¿no?, mejor dicho. Sí, esa colección, eso es, esa colección, se llama Reciclados precisamente por eso, porque son todos libros recuperados, ¿no? ¿Tienes en mente alguno más así que quiera reciclar? Pues no, en esta colección, para el año que viene, como he comentado, aparecerá la biografía de Miguel Indurain. Inauguramos ahora este mes, en noviembre, una nueva colección que se va a llamar Bielas de Papel, con un par de títulos, que ya puedo anticipar que van a ser muy interesantes y, bueno, ya los iremos trayendo para que los conozcan nuestros oyentes. Pues nada, estaremos aquí muy pendientes de todas las novedades de la Biciteca y de tus consejos sobre el ciclismo en el mundo editorial. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, chao. Chao. Las rutas MTB entran con fuerza en el estudio de 11 tubos, hemos acompañado, cómo no, de la mano de Cali Reyes. Buenas tardes, Cali. Buenas tardes, Gato. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, bella Rambla. Ajá, te vuelvo a ver. Sí, aquí, en el estudio, sentadito. Cuéntanos, Cali. Perdón, la semana pasada hicisteis un homenaje a nuestro querido Antonio Fabregat. Subisteis a la volada del mundo. ¿Y cómo fue todo? Bueno, la verdad, no sabría por dónde comenzar, porque contar esta ruta es como paldá para como tres radio, ¿no? Episodios de radio. Pero bueno, la verdad es que fueron muchas emociones. Fue increíble. Ya les digo desde aquí que Antonio sigue vivo, muy vivo. El Capi está con nosotros. Y bueno, qué contarlos. A ver, intentaré hacerlo breve, ¿no? Bueno, primero que nada, decirles la parte menos emocionante, ¿no? Nuestro querido amigo y compañero, un jovenzuelo, Iván, se dio un buen tortazo, se cayó y fue duro. Tuvieron que llamar a los servicios médicos, gracias a todos los compañeros por el apoyo que le han dado, a los que estaban en ruta y a los que no, porque en el caso de Cristian, por ejemplo, que es un compañero que no estaba en ruta y que ya tiene tiempo sin salir con nosotros, pues vive en Manzanares y se quedó con la bici de Iván. Y bueno, evidentemente... Lo primero, ¿cómo está él? Iván está en un proceso genial. O sea, al principio estaba hecho un cuadro, pero ya lo han operado intervenido de la nariz. Creo que le van a tener que intervenir la muñeca. Uf, Villarramblas, tápate las orejas tú de esto. No, es que luego dicen Madrid no está preparado para bici, pero la ciudad, estas cosas son... No pasan, no pasan. No, en la ciudad creo que Iván no la contaría, ¿eh? Porque te pasa un coche por encima y... Eso es mucho más... O sea, lo comentábamos siempre con Antonio, de no sé cuántos cientos de bicifindes que habíamos hechos, nunca tuvimos incidencia. Y las rutas de montaña, intervenciones hospitales, unas cuantas ya. Bueno, ¿cómo fue el intercance? A ver, la verdad es que yo no lo vi porque nosotros salimos... Yo estaba en el grupo que salía desde el Cercedilla. Creo que Iván venía desde Madrid. Fue una parte que está bajando el Enebrillo hasta el embalse de Santillana, es decir, para pasar a Manzanares. Ah, lo conozco. Y esa parte de allí tiene un camino amplio y tiene un camino que es un poco trialero, tiene un poco de rocas y qué sé yo, ¿no? Son senderos llenos de rocas y qué sé yo. Están paralelos ambos, ¿no? Y bueno, Iván para divertirse escogió la trialera. La verdad es que el chico tiene condiciones y maniobra muy bien, pero bueno, nunca estás exento de eso y terminando la trialera precisamente hay un socavón, como una especie de cuneta hecha de tierra. Yo pienso honestamente que tuvo que haber sido que entró a mucha velocidad. Y clavó. Sí, o clavó o algo parecido. La gente que... Las personas que lo vieron, los compañeros que lo vieron, dicen que, bueno, tienen varias teorías, porque si fue la rueda de atrás volaba, si fue la rueda de adelante volaba hacia otro lado y lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente lo encontraron al lado, ¿no? Y pues no, en realidad no supimos, ¿no? Si metió la mano, que fue cuando se dañó la muñeca, por supuesto la cara, tuvo un corte en la cara y la verdad es que los cascos también hay que decir que los fabricantes de cascos son una cosa seria porque la rotura que tiene en la cara y los puntos que tuvieron que agarrarle precisamente fue por una protección que tiene el casco por dentro y que se abre. Entonces le raja la frente, ¿no? Le rajó la frente. O sea, el casco le rajó la frente. Sí. Joder, es que manda narices, ¿eh? Y bueno, la clavícula, que gracias a Dios no tienen que intervenir, está bien, porque claro, al colocar brazo, toda la... Con el peso y la inercia, ¿no? Así que bueno, pero bueno, ya está. Cambiamos. Vamos a pasar ya a la crónica negra de... Ánimo, Iván, y ponte vuelo a la ruta y le veo a otro Iván que después de ese testimonio... Mil gracias a Laurita también porque, bueno, porque Laurita lo acompañó hasta el hospital y todo este proceso. Cuando sea grande quiero ser como tú, ¿eh? Aunque, bueno, ya yo estoy mayor. Pero bueno, en fin. Nada, un beso grande a Iván, así grandote como tú y que no te rompa nada más. Bueno, en fin, ya este fin de semana habíamos pautado que cada quien pusiera y hiciera el homenaje que quisiera, ¿no? Uno con kilometradas, otros haciendo el tramo más duro. Bueno, en mi caso fue hacer el Calvario sola, sin él. ¿Qué es el Calvario? El Calvario es uno de los tramos más durillos que hay saliendo de Cercedilla para subir a Navaserrada, ¿vale? ¿Se llama Calvario por la dureza de sus rampas? La verdad que no sé por qué se llama Calvario. A ver, yo sé... Pero lo es. Sí, yo sé que sí le pusieron el nombre adecuado, ¿eh? Pero sí es durillo, es durillo. Es hermoso. No hay comparación tampoco con la Fuenfría. La Fuenfría es un camino amplio. Este varía, amplía, luego reduce. Tienes riachuelos por varios sitios para pasar. Muy bonito, sí, yo lo conozco. Es precioso. Pasada. Y bueno, tiene unas rampas bastante duras también, tiene parte de piedras. Bueno, la verdad es que, nada, yo al principio pensaba que no iba a poder porque soy de las personas que cuando se rompen un poco emocionalmente ya no te concentras en eso de que sube, adelante, ve fuerte. Y yo dije, yo voy a ver por aquí y voy a recordarlo mucho y me voy a partir, ¿no? Pero no, bueno, la verdad es que soy genial. Gracias a Orlando y a Alberto, a Jonathan, que estaban tirando del grupo todo el tiempo, del grupo de Cercedilla. Y bueno, yo pude hacerlo tranquila, con calma y bien, genial. Pensar en los chicos que venían detrás, en nuestros compañeros que venían detrás, nos encontramos con ellos ya al principio, encontrar a Agus al principio, al final, mejor dicho, del Calvario, fue emocionante. Luego Laura y Nico que venían de dejar a Iván, que subían en coche ya en Navacerrada, también fue súper emocionante. Ni te cuento ya encontrar al resto del grupo ya en Navacerrada listos para subir la bola, mejor aún, de verdad. Increíble. El ascenso se comenzó a la bola, todavía era de día. Comienzas a subir y ya empiezas a notar cero grados por allá arriba. Pero bueno, lo que me puso los pelos de escarpia fue que encontramos a Ana Fábrega, la hermana de Antonio, y su compañero, que habían subido a pie para darnos un abrazo y para compartir con nosotros. Con esta cuerda de locos que unió Antonio y que sigue uniendo, ¿no? Y pues la verdad, muchas emociones, ganas de reír, ganas de llorar, bueno, de todo. Quedamos con ella en que íbamos a tomarnos algo en Cercedilla y cuando bajáramos y así fue. Terminamos de culminar la bola y allí... Con nieve, ¿no? Tenía nieve de los lados y gracias a Dios en las rampas no encontramos ni nieve, ni hielo, ni nada. Porque si no hubiera sido difícil también bajar o subir, ¿no? Era un poco peligroso. Pero nada, la nieve estaba de los lados, espectacular, la verdad. Ya te digo que yo había subido la bola ya antes, me pareció increíble, pero en esta oportunidad no sé si fue que todo se dio emocionalmente o qué sé yo. Una nube, de verdad, Juanita, tú lo volteabas a verla y tenía forma de Olimpo. Te lo juro. Y yo decía, pues allá estás sentado seguramente. Y nada, leímos un poema, la verdad es que muy emotivo, una foto y bajamos, comenzamos la bajada, de regreso a Cercedilla. Siguieron las emociones porque cuando nos encontramos con Ana, su hermana, y también había un compañero que no había podido ir y quiso estar y se fue con su esposa. Y resulta que la esposa había hecho una tarta. Pues cantamos cumpleaños y nos comimos la tarta con mucho gusto y nada, compartimos allí un rato. La gente dirá que bueno, que estamos locos y bueno, quizás un poco locos, pero dime tú si cuando hay emoción, cuando hay sentimientos de por medio, que no se lo curan. Yo lo digo que estáis locos, pero me fascina tanto escucharlo. Hay un punto de maravillarse ante lo irracional de las hazañas que cuentas cada semana y que esta tiene un punto extra de algo. ¿Cómo que es racional? Es racional querer disfrutar de paisajes, de deportes. Sí, todo eso está muy bien, pero hay una parte más allá que cuenta Cali de sensaciones, de cosas que no son explicables con la lógica y que solo a través de su relato un pobre mortal como yo atisba a vislumbrar a lo lejos, que me dejan maravillado. Yo siempre lo he dicho, mira, a mí el capi no me ganó por vamos a hacer 100 kilómetros, vamos a hacer 50. A mí me ganó por las fotos y me decía, y por los cuentos, las historias, que me contaran las historias de un puente que yo había pasado sobre coche y que ahora lo pasaba por debajo y podía ver su estructura y cuándo se formó, cuándo se hizo, por qué se hizo, porque Carlos no sé quién quería pasar por allí con su señora y esas cosas son las que a mí me llaman la atención. Y la verdad es que lo sigo haciendo. Su gusto por la historia, por el patrimonio histórico. Sí, sí, tal cual, todos esos cuentos. En cualquier caso, gran homenaje al que le rendisteis a Antonio Fabregat. Pues sí. Y bueno, esta semana, ¿qué? El sábado, otra vez, vamos a la Escorial. Este sábado, ya, de verdad que la Escorial lo tenemos ahí abonadísimo, porque es que es precioso, la verdad que es precioso. Tenemos un plan para ir de Cercedilla a la Escorial. Ya esta ruta la he hecho en varias oportunidades, la verdad es que es preciosa. Hay variantes y esta variante, pues, me parece espectacular. He visto fotos, no la he hecho todavía, pero he visto fotos de la parte que varían y la verdad que es espectacular. Salimos, subimos de la Fuenfría, subimos a, bueno, subimos a la Fuenfría, bajamos por el río Moro, luego pasamos por el Alto de la Mina, bueno, el Alto de León, luego el Alto de la Mina. Llegamos a Bantos y luego bajamos por las Setas hasta la Escorial. Parece divertido. Pues sí, la verdad que sí. Ahí estará ya, ahí estará ya Felipe II, tendrá que recibir esta vez de las veces que habéis sido. Hombre, no pasamos por la silla, pero seguramente la... No, en el propio monasterio estará ya la puerta, dando la mano uno a uno, personalmente. Seguramente, seguramente. Nada, este sábado a las 9 y 21 quedamos en Cercedilla. No vamos a madrugar tanto, así que, bueno, están invitados. Bueno, son 62 kilómetros la ruta larga y 41 kilómetros la ruta corta para que pueda elegir la gente. En el Alto del León se separa el grupo que elige la corta y regresa a Cercedilla y los demás seguimos adelante. Yo esta vez declinaré amablemente la invitación. Anímate con la corta, es muy asumible. Declinaré amablemente la invitación. Pues nada. Bueno, pues como siempre, los lectores de Mbiti por Madrid saben que se apuntan allí en los comentarios. Por supuesto, en el Bluestar de todas las... Es el único requisito, decir, hey, que voy. Sí, exacto. Y ganas, eso sí, el casco que no falde, por favor, y las ganas de diversión. Un casco bueno, un casco que no te raje la gente. Sí, un casco bueno. Un requisito para salir a campo. Muy bien, Cali, pues muchas gracias. El miércoles que viene te esperamos por aquí. Ok, hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace un par de semanas comentábamos en 11 tubos en el espacio del esclusómetro ¡Suscríbete al canal! 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 grandes. Es importante que si compréis un portabultos de ese tipo, porque hay algunos muy básicos y bastante económicos, pero si os fijáis llevan dos tirantas que van directamente al cuadro, bajan hacia abajo y ahí es donde soporta el peso. ¿Qué pasa? Que hay otras que ahora cada vez más son la mayoría, pero no siempre, que llevan un pequeño arco, que es otro hierro que lleva en la parte trasera del todo, que evita simplemente que la alforja se nos pueda meter en la rueda. Eso es muy interesante porque yo me he comido alguna que otra mochila con el roce de la rueda. Sí, suele pasar mucho y hay mucha gente que los ve y dice, ah, pero es que es más barato. Bueno, es más barato, pero si un día te compras una alforja no la vas a poder usar, porque se te va a meter en la rueda. ¿Qué más hay? Pues mira, ahora últimamente se están poniendo muy de moda los portabultos a la tija. Soportan menos peso, poco 10, entre 10 y 15 kilos, pero bueno, para llevar un ordenador portátil, algunos libros, el tupper, la ropa de trabajo, te vale. Para eso te vale. Y son muy cómodos para las bicicletas de carretera que no poseen vainas, o sea, que no poseen los agujeros para poder atonear las vainas del portabultos. Son muy cómodos y fáciles de poner y de quitar. Y antes me has enseñado un artículo que vendes aquí en la tienda del taller, que es muy interesante porque combina dos cosas, ¿no? Que es el candado, además de los buenos, en forma de U y la propia parrilla. Sí, es un invento muy chulo de una marca. Está muy bien. Lleva un soporte que va a la tija y es como un portabultos a la tija. Lo que pasa es que la parrilla, la parte de la parrilla es el candado, es un candado en U. Entonces pues es muy fácil porque llegas, quitas el bolsito que lleves en el portabultos, sacas la U y atras la bicicleta. Está muy bien para bicicleta, te cubre dos cosas en uno. Alberto, a veces cuando transportamos carga en la parte trasera de la bici tenemos un problema con las luces. ¿Cómo lo podemos solucionar? Uff, pasa un montón de veces, que tenemos una luz súper chula que la llevamos en el sillín y va muy bien, pero cuando ponemos el portabultos a la que ponemos carga encima de él nos tapa la luz, ya no nos ven. Tiene tres opciones. Una es intentar adaptar la luz que tienes en el sillín a la parrilla o comprar una simple luz, que hay muchísimos modelos de muchísimos precios, para llevar en la parrilla trasera, que vienen preparadas con el soporte para la luz, suele ser universal, la distancia de tornillos y demás. Y son muy cómodas, es muy importante porque no necesitamos que nos vean. Necesitamos ser vistos. Aquí en Once Tubos siempre insistimos en la necesidad, en condiciones de poca luminosidad y de noche, llevar siempre unas buenas luces trasera y delantera. Alberto, antes has mencionado así de pasada las cargo bikes. Tu establecimiento está especializado en las cargo bikes, en el mantenimiento, en la reparación, en la construcción, en la electrificación, un montón de cosas. Y si hablamos de transporte, nada mejor que una cargo bike, como decías antes, para llevar allí un montón de cosas. Sí, la verdad que son muy divertidas. Al principio la gente dan un poquito de respeto o miedo, porque son muy grandes, pero luego son muy divertidas. El otro día en el aniversario las pusimos para que las probara la gente y disfrutaron un montón. Hasta que cayó el diluvio universal. Hasta que cayó el diluvio universal y tuvimos que... decíamos mucho por redes que el agua no nos paraba, pero al final pudo el agua con nosotros. Pudo. Pues, si te parece, lo que podemos hacer es en una siguiente edición de Once Tubos darle un repaso monográfico a las cargo bikes, porque es verdad que se están viendo cada vez más por las calles de Madrid y del resto de España y del resto de las ciudades, y hablaremos más profundamente de ellas, ¿te parece? Sí, de todos modos, si alguno nunca ha oído hablar de la cargo bike o no sabe lo que es, podéis meteros un poquito en la web del taller, que hay fotos y hay algunos enlaces de las piscis, y bueno, podéis pasar por el taller. Cuando paséis por Mendezaro a lo 21, de hecho, veréis muchas en la puerta, porque... Pues nada, emplazados quedáis y a ti te emplazo para la siguiente semana. Aquí nos veremos una vez más en Once Tubos. Gracias, Alberto, buenas tardes. Un placer, como siempre. Un saludo. Once Tubos. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo... Empezamos con la sección favorita de Miguel Samperio, que se llama el Escusómetro. El Escusómetro. Después de la semana pasada, recibir palos por mi... ¿Cómo va? Por mi sufrimiento. ¿No ha aparecido la bici, no? ¿Qué va? No ha aparecido. ¿Y tu dolor? Y mi dolor... inmenso. ¿Cuántas veces vuelves a vivir ese instante en el momento en el que la atas y dices si no la hubiera atado así? Ya te digo. No es tiempo de arrepentimientos. Hay gente que puede aprender de estos consejos si nos necesita. Sí, vamos a montar algo chulo. Venga, va. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las excusas, también una de las más habituales, que es que en bici se tarda mucho más que en cualquier otro medio. Teatro es todo puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. Bueno, venga, vamos a ponernos en esa mentalidad del que no va en bici, que piensa, mira, yo es que tengo que hacer... Desde aquí a allí tardo... Es que es una hora andando, son... Es bastante distancia, si me cojo la bici voy a llegar, ¿en qué? ¿En dos horas? Bueno, pues ¿qué podemos decirle? Que lo primero, hay una norma ahí, una relación de tiempo que puede hacerse que en bici va a tardar más o menos un tercio de lo que le lleva andando. En ciudad, en ciudad, en terurbano yo creo que es una quinta parte, más o menos, por semáforos y esas cosas. Si él iba a llevar una hora andando, pues en bici va a tardar media hora. Veinte minutos. Veinte minutos, sí, un poquito más. Yo tengo calculado que en ciudad son doce por hora. Doce por hora, sí. Doce kilómetros por hora. Eso significa, la regla clara es que se hace un kilómetro cada cinco minutos, respetando los semáforos y sin correr, es importante. Nada de tomarse las leyes y las normas a la tolera. Y aunque si corres y respetas los semáforos, al final te devuelve a esa media. No, incluso si no lo respetas, yo he hecho la prueba y como hay algunos semáforos que sí o sí... ¿Cómo? ¿Que no respetas los semáforos? Primicia. Dejadme hablar. Ah, vale. Yo he hecho la prueba siguiendo a otro, que no era yo, porque si no, no le podría seguir. Que él iba rápido saltándose los semáforos. Yo iba detrás tranquilamente y cada poco tiempo él se tenía que parar porque había cruces que no se podía saltar. Y ahí yo lo iba alcanzando sistemáticamente. No avanzas nada, no avanzas nada. Lo único que haces es ganarte una multa. Pues doce kilómetros por hora y eso. Claro, pero... Llegas al final... Señor Samperio, señor Samperio, pero es que mi coche va a cincuenta por hora por ciudad. Cinco. Eso es que el cuatro veces más. ¿Cómo es posible que me diga usted que en bicicleta se tarda poco? Pues oiga usted, la velocidad media de un coche en ciudad no es más de quince kilómetros por hora era, ¿no? Más o menos... Pero en la M30 yo voy a noventa. ¿Qué me está contando usted? Claro, pero la M30 es el espacio en el que está dentro de la M30. Los carriles de acceso, todos los viales, todas las calles. Tienen semáforos, tienen cruces, tienen pasos de cebra que te tienes que parar y tú en las ciudades mucho menos. Y decir que a cincuenta es el máximo, ¿eh? A la gente que dice cincuenta... No, no de media. El máximo y de madrugada. Bueno, que... Eso. Hay un detalle que no se cuenta cuando se hace esa cuenta del coche porque es cierto que en el centro incluso es más bajo. En el distrito centro de las grandes ciudades puede estar en torno a diez por hora en la velocidad media de un coche. Quince ya es una zona urbana densa. En zonas de periferias puede estar un poco más. Un poco más, sí. Veinte por hora, algo así. Ahí ya la bicicleta empieza a perder ventaja de no ser por un factor que no se cuenta respecto al coche, que es el tiempo de aparcamiento. Ahí está. La bici es puerta a puerta. Puerta a puerta. Bueno, que si buscamos un aparcabicis cercano, pues puede ser que nos lleve un poco más, pero el coche lleva los rodeos de buscar aparcamiento en la zona verde o zona azul. Señor Samperio, señor Samperio, pero es que yo vivo a cuarenta kilómetros de la ciudad y ahí no me va a decir usted que yo en bici voy a poder venir todos los días. Eso está muy lejos. Pero oiga usted, usted puede combinar, combinar y no tomar un combinado. Combinar. Mezclar alcohol con drogas. No, no, es peligroso. No, no. Combinar no está bien. Puede meter la bici en el transporte público, en el bus. No, 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 no. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, si yo voy en bici, voy en bici. Si voy en bus, voy en bus. ¿Qué me está contando? Hay que combinar. Hay que combinar transportes y de esa manera... No, pero que no lo entiendo. O sea, a ver, ir en bici, eso es hacer trampa lo que me estás diciendo. ¿Cómo que es eso de coger un cacho bici y otro cacho en bus? Pues puede ir hasta la estación de autobuses con su plegable o su normal. Bueno, ahí habrá que ver la buena opción de poder meter si le dejan la bici en la bodega del autobús. Pero bueno, si va a la Renfe con cercanías no hay problema. ¿Y en metro? En metro son los horarios valle. Pero he escuchado que ahora ya se puede ver mucho. Y hay algunas líneas que ya son sin limitación alguna. Algunos tramos y bueno, que coinciden más o menos en Madrid con la M40. Sí, pero yo sigo pensando que es trampa. Que eso no es ir en bici. Eso no es hacer deporte. Eso no es hacer deporte. El de la bici, claro. A ver Miguel, tú eres el de la bici, ¿no? Tienes que decir. Claro, tú eres el de la bici, pues si quieres ir en bici tendrás que ir en bici de punta a punta. Exacto. ¿Cómo es eso de coger un caso del tren? Es que no lo entiendo. Pecado. No lo entiendo, claro. Bueno, otra de las ventajas de usar la bicicleta que tiene que ver con esto del tiempo es que siempre sabes a qué hora vas a llegar. Partiendo de esa media, que además esa media nunca cambia. Siempre son doce por hora. Así pasen los años, vayas por donde vayas. Tú puedes calcular lo que vas a tardar de un punto A a un punto B y no equivocarte prácticamente. Pero señor García. Nos pasa a vosotros. Señor García Alverdi. Nos pasa a vosotros. A ver. A ver. ¿Cómo es eso de que se va a tardar siempre lo mismo? ¿Qué pasa que a la bici no les afecta los atascos? Pues no. No nos afectan porque nos filtramos entre los coches. Nos filtráis. ¿Sabes lo que es filtrarse? No, que es filtrarse. No nos infiltramos, nos filtramos. ¿Qué significa eso? Cuando llegas a un semáforo y hay una hilera de coches o dos hileras de coches, con cuidadito, muy despacito y si podemos, poniendo un pie en tierra, nos acercamos hasta la cabecera. Con cuidadín de las puertas de los TAC. Con mucho cuidado, muy despacio. Pero bueno, ahí el truco es observar el semáforo, cuánto tiempo le queda para ponerse en verde. Y luego quedarte, si hay dudas, quedarse en tu sitio, ¿no? También depende mucho del manillar. Esto yo lo he comprobado con dos bicis que tengo. Una tiene un manillar de carretera, con esas te filtras perfectamente, pero con otra que tenía un manillar mucho más ancho, al que le ha afeitado los cuernos la semana pasada. Ah, esa que es con bachó cabrillo, así que da espirales en los lados. No, no, simplemente un manillar como de montaña, que es mucho más ancho, ¿no? Bueno, y luego está Bicimad, que eso ya ocupa... Claro, con Bicimad es más difícil filtrarte que con una bici de carretera. Bueno, y a vosotros nos pasa que siempre llegáis antes, pues salís con tiempo y llegáis siempre antes de lo previsto. O ya apuráis ahí y sois tardones. Ya llego al minuto. Al minuto. Pero además es algo que pasa sin programarlo, sin preverlo. De repente llegas al sitio, miras la hora y dices, es la hora a la que he quedado. Oye, otra herramienta de va útil es que Google Maps te dice las distancias aproximadas y tiempos. Sí, y los tiempos los tiene bastante bien medidos. Yo lo tengo comprobado que sí, ¿eh? Sí, bueno, a veces hay que ponerle como cinco minutillos más, dependiendo de la orografía, ¿no? De las cuestas. Claro, sí, que se encuesta arriba y que allá son más diez que doce, ¿eh? Y a la vuelta son más quince que diez. Eso lo compensa, pero está bien. Nos hemos quedado aquí ya. Sí, es que estas cosas se desmonta enseguida. Claro, es que es tan absurda. Mira, no puede ser la semana que viene vamos a tener alguna que tenga un poquito más de polémica, porque es que basta con poner un reloj para ver que ya está resuelta y que todo lo demás es teatro, es puro teatro. La semana que viene más excusas en el excusómetro. Bueno, como ya se hace de noche, pues siempre despedimos el programa con una música un poquito más relajada. Pero en colía de la madrugada, ¿no? Estos programas nocturnos, ya lanzar la medianoche. Y el siguiente programa que hagamos tiene que ser un programa de querida amigo de la noche. ¿Tú qué usas, Bicicum? Dinos tu problema. Pues nada, lo dicho, Once Tubos llega a su fin. Muchas gracias a nuestro invitado, a los colaboradores, gracias a los oyentes por estar ahí en directo y a los que lo hacen a través de las plataformas de podcast. Os quería recordar la lista de Spotify, si os gusta la música que pinchamos aquí en Once Tubos. Pepe, pepe, agradece aquí al equipo técnico que se te ha olvidado. Bueno, bueno, Marcos, que estar ahí soportando nuestras coñas ahí. Pues quería engancharlo aquí, que la música que pinchamos y que siempre nos pone aquí Marcos. Y el otro, como Jorge, del vídeo. Jorge, saluda, no te hagas el trabajo. Pues eso, a ver, que no me dejéis. Que tenemos una lista en Spotify con toda la música de Once Tubos, ¿vale? La lista se llama, pues, Once Tubos de Arwinians Radio Bike. Ponemos enlace en los artículos del blog. Eso es, ahí lo enganchamos. Y también queríamos comentaros una cosa. La semana pasada en la bici y el cine hablábamos de La Bicicleta Verde, de esta película de Arabia Saudí. Y, pues, nos han soplado por ahí que la ponen, la echan este sábado en La 2 de Radio Televisión Española. No sé bien a qué hora, pero bueno, eso es fácilmente. Se mira el programa. Tenéis una oportunidad de ver esta película que está muy, muy bien. Lo dicho, la semana que viene más bici, más Once Tubos y por aquí nos veremos. Ahí está. Vamos a saludar. Saludamos a la cámara a nuestros fans de YouTube. O 500.000 millones de seguidores. Las expedidas largas no tienen ningún sentido. Hasta que no enseñéis cacha, eso no sube, ¿eh? Corta, corta ya. Adiós. 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 Adiós.